¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven, nuevas cosas en Europa, nuevos cambios y en este vídeo les voy a enseñar cómo ser abducidos por la nave espacial la que la mother ship, la madre nodriza por esta nave, cómo es que podemos estar dentro y qué es lo que se tiene que hacer realmente dentro porque todavía no se sabe perfectamente bien, pero aquí les venimos a explicar exactamente qué se puede hacer ahí adentro así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer todo. Bueno amigos, como ven hay nuevas naves que son estas que se han salido a lo largo del mapa y si nosotros vemos en el mapa salen tres, en este caso en Parque Placentero, Metrópolis Mercantil y en Plantano Pegajoso salieron las naves simplemente lo que tenemos que hacer para ser abducidos es ir a las naves y estar flotando por ahorita así, bastante sencillo, no hay que pelear ni siquiera y hay que esperarnos un poco de aquí en lo que todas las naves tienen una reacción esa reacción puede tardar un poco, también no se espanten, así que simplemente estén volando no causan problemas y vayan dando vueltas al asunto así que vamos a esperar hasta que pase esto como ven acaba de terminar la cuenta regresiva y ahora se activa todo esto no se preocupen cuando se activa esto es completamente normal y está tratando de abducir distintas zonas del mapa como ven hay distintos círculos donde se están abduciendo y nosotros simplemente tenemos que estar más o menos por esta zona a la delta por aquí no es gran ciencia, simplemente hay que estar atentos cerca de la nave cuando empiece a contar esto bueno amigos en este punto la voz se fregó y lo que vamos a hacer es grabar todo esto en voz en off pero bueno lo que vamos a hacer es estar flotando en esta zona justo por el medio de la nave por donde sale la luz que es en esa zona intenten estar lo más pegados al mero centro de donde nace la luz mientras más pegados estén la probabilidad es más alta entonces estén volando más o menos por aquí por el mero centro una vez que haya elegido a los correspondientes va a hacer esta animación y nos va a abducir lo que va a suceder es lo siguiente vamos a llegar a esta parte en la cual vamos a estar todos sin poder hacer daño es aquí y vamos a ver que en esta zona estamos con todas las personas que han abducido para hacer la siguiente dinámica vamos a tener una mochila que es un jetpack pequeño que nos da un doble salto el cual tiene un cronómetro en la parte de atrás ese cronómetro es de 1 minuto con 30 segundos es el tiempo que nos van a dar nos van a volver a teletransportar y vamos a llegar a esta zona en esa zona lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente recoger orbes dorados como ven hay dos tipos de orbes los orbes dorados y los orbes que nos dan tiempo los orbes que nos dan tiempo son los orbes azules como esos que se encuentran aquí esos orbesitos aquí chiquitos esos orbes cada vez que nosotros llegamos y tomamos uno nos van a dar 5 segundos abajo en la parte de la izquierda donde está el cronómetro nos va a decir más 5, más 5, más 5 cada vez que tomemos un orbe el chiste es que nosotros estemos el más tiempo posible en esta zona y recojamos los orbes dorados lo más que se pueda mientras más orbes dorados mejor nos va a ir les explico la dinámica de esta zona cada vez que nosotros tomamos un orbe dorado como ven abajo a la derecha dice nivel de la bóveda tenemos una estrella y hay un total de 5 estrellas cada vez que tomamos un orbe dorado lo que vamos a hacer es que el nivel de la bóveda va a incrementar en este caso tenemos una estrella y cuando llega este orbe nosotros lo tomamos y vamos a ver que el nivel de la bóveda va a llegar a nivel 2 eso quiere decir que vamos a tener recompensas de nivel 2 cuando termine toda esta dinámica el chiste es que obtengamos lo máximo de orbes dorados que podamos mientras estemos en esta zona mientras más tiempo estemos aquí más fácil va a ser tener orbes dorados porque la cantidad de enemigos que va a salir va a ser mínima entonces lo que les recomiendo es estar tomando la máxima cantidad de orbes de tiempo ya que mientras más tiempo vamos a tener menos enemigos en esta zona y más orbes dorados vamos a poder recolectar entonces una vez que recolectemos la máxima cantidad de orbes lo que va a hacer es que nos va a mandar una bóveda yo les pongo cámara rápida de esta zona y los mando directo a que es lo que pasa cuando se acaba el tiempo una vez que se acaba el tiempo nos va a volver a teletransportar pero esta vez nos va a mandar a un cuarto distinto esta vez como solo obtuvimos un orbe dorado eso quiere decir que tenemos nivel de bóveda de nivel 2 eso quiere decir que todas las cofres que vamos a encontrar aquí son de rareza verde si hubiéramos tenido la rareza de nivel 3 hubiéramos tenido cofres azules si hubiésemos tenido rareza 4 hubieran sido cofres morados y si hubiéramos tenido rareza 5 hubieran sido cofres dorados eso quiere decir que todas las cosas que encontraremos aquí serían de la rareza que encontramos dependiendo del cofre que tengamos entonces yo les recomiendo que mientras más orbes dorados recojamos mejor recompensa vamos a tener esa es la manera en la cual vamos a tener esta nueva dinámica recuerden amigos eso solamente se va a poder hacer una vez por partida nada más una vez eso quiere decir que todos los aliens después o todas las naves que tenemos aquí después de eso ya no van a funcionar ya no van a poder hacer lo mismo otra vez entonces nada más estén atentos porque se puede hacer únicamente al principio de la partida ya después ya no se va a poder hacer esto entonces les recomiendo que lo intenten hacer ya que el loot que van a poder obtener va a ser mucho mejor va a ser algo bastante interesante por último nada más quiero agregar que esa es de las nuevas armas que antes se podía obtener destruyendo uno de los aliens y matando a uno de los alienígenas ahora salen en los cofres y lo podemos utilizar bastante rota por cierto miren nada más en dos segundos tenemos una eliminación buenas amigos espero este video les haya gustado y ya saben que si les gustó dejen su manita arriba compártanlo con sus amigos yo los amo mucho y los veo en la próxima en un siguiente video chao bye